EBR VR The number one This Stranger Things 3 Que va Cosas extrañas Ey Ey El tiempo va pasando Los chicos van creciendo Se van separando Adolescencia floreciendo Todo iba también se nota Que el tiempo pasa Pero todo acabará despierta Una nueva amenaza Una parte del huésped Del que habían liquidado Y aquel de soya mentes Ha quedado de este lado Este se fue alimentando Y fue creciendo una vez más Atrajo un nuevo huésped Pa' poderse reanimar Trayendo muchos cuerpos Tener su fase final Desaparecidos en el pueblo Empiezan a notar Entonces las sospechas Se hacen realidad Una respuesta hay que buscar Así que hay que investigar Hay una transmisión soviética Que se puede oír Eleven con sus poderes Algo malo puede sentir Hay un exterminador Que quiere terminar con todo Hay que hacer algo al respecto Porque no existe otro modo Los soviéticos que buscan Reabrir aquel portal Pa' tomar a su favor Lo que hay en el upside down Para eso desarrollan Un lanzarrayos que hay que Destruir para que ellos No se salgan con su plan Tienen que frenar al huésped Que esto lo quiere evitar Y viene directamente A destruirlos a todos Ya La fuente de su poder Ellos no la van a cerrar Quiere dominar al mundo Y no lo van a poder parar Sacrificio mortal Lo que sucedió Todo lo posible Ante el demogorgó Un esfuerzo muy importante Pa' llegar a aquel instante Pelear siempre hacia adelante Vencer cualquier contrincante Es el precio a pagar Para restablecer la paz El grupo siempre unido No te va a dejar atrás La calma, la tormenta Llega dos una vez más Pasaron cosas extrañas ¿Y esto cuánto va a durar? No te va a dar de hacer No te va a dar de hacer No te va a dar de hacer Vencer, no te van a dar Otra vez No te va a dar de hacer Lo que pasa Es el último Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.